Incendio de varias hectáreas de maleza en paraje contiguo al campus de la UAT Río Bravo tuvo lugar la tarde noche de lunes, en donde ocho unidades de transporte colectivo se encontraban amenazadas por el fuego. La rápida intervención de los elementos de bomberos evitó que los concesionarios del transporte se vieran afectados en su patrimonio. Las labores para combatir y neutralizar las llamas demoraron más de una hora.